Todo lo que aparece en este canal, ha sido creado con este ordenador portátil, sin gráfica extra. Esto quiere decir que no se necesitan ordenadores potentes para hacer cosas similares. Tras la gran aceptación del primer video de esta serie sobre modelado de interiores, aquí les traigo este segundo video, en el que aprenderemos de forma sencilla, como modelar una persiana de láminas, de estilo veneciano, y que ésta sea animable, de manera sencilla con un solo controlador. Pudiendo ésta, quedar ya creada, para futuros proyectos arquitectónicos. Además, les mostraré la técnica de anexado de objetos, procedentes de otros proyectos anteriores, en el que se incluirán los materiales que ya tengan asignados. Si están preparados, empecemos. Para modelar la primera lámina, utilizaremos un cubo, al que le daremos un tamaño adecuado para tal efecto. Una vez le tengamos, abrimos la pestaña de los modificadores, y elegimos el primero. Array Duplicaremos la primera lámina, tantas veces como necesitemos, en el eje Z. Tras ello, directamente lo aplicamos. Esto nos generará un objeto único con varias partes, pero con un solo punto de pivote. Para cambiar eso, entraremos con ello en edición. Con toda la geometría seleccionada, pulsamos P, y elegimos, por partes separadas. Salimos a modo objeto, y con todo aún seleccionado, en la pestaña superior de objeto, elegimos, origen a la geometría. Ahora ya tendremos a todas las láminas, con su punto de origen en cada una de ellas. Todos estos objetos, los agregamos juntos a una nueva colección, para que nos sea más fácil trabajar con ellos más adelante. El siguiente paso será, agregar a cada uno de ellos, una restricción, de copiar rotación. Y el objeto del que han de copiar la rotación será, un empty que habremos agregado, justo en la parte inferior de la persiana. Este empty, será el controlador que utilizaremos, para abrir o cerrar las láminas de la persiana, y que regulen la entrada de los rayos solares, al interior de la habitación. Ahora deberemos crear las varillas, que sujetan el conjunto de láminas. Para ello utilizaremos un cilindro, al que le habremos reducido considerablemente el número de lados, y dado el tamaño adecuado para lo que necesitamos. Después lo duplicamos otras dos veces, y lo situamos en su posición final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de este empty normal, agregaremos uno más, con forma de cubo. Esta forma nos ayudará a regular la subida o bajada de la persiana al completo, y de manipular la posición y tamaño de la misma. Ahora viene un dato importante, para lograr que moviendo un solo objeto, podamos desplazar todo el conjunto completo, hasta su posición final. Lo primero, seleccionamos todas las láminas, y al final las tres varillas centrales, y las emparentamos en ese orden con control P. Segundo, seleccionamos el primer empty que agregamos, y después de nuevo las varillas, y lo emparentamos igual. Y tercero, seleccionamos las varillas, y después el segundo empty que agregamos, y las emparentamos a este, para que quede todo unido de manera correcta, pero pueda ser animada, la rotación en conjunto de las láminas, gracias al primer empty. Si rotamos el primer empty de la manera correcta, podremos observar que el giro es el que andábamos buscando. A este empty, le podemos bloquear las rotaciones, en los ejes en los que no lo necesitemos, cerrando los candados de dichos ejes. Y además, si le agregamos una restricción de giro, y ajustamos el ángulo mínimo, y el máximo, logramos un efecto mucho más realista. Para la puerta de salida del jardín, duplicaremos todo el conjunto que compone esta persiana, y con la ayuda del empty cubo, le ajustamos el tamaño. Ahora, si regulamos el giro de las láminas de estas dos persianas, y abrimos la vista de render, podremos observar el agradable efecto de luz que hemos logrado. En la segunda parte de este mismo video, quiero mostrarles la manera correcta de anexar objetos, desde otros archivos, para ahorrarnos tiempos de modelado. Esto lo lograremos, abriendo la pestaña superior de archivos, y eligiendo la opción, anexar. Inmediatamente nos abrirá las carpetas de nuestro ordenador, para que podamos buscar el archivo desde el cual, necesitemos importar los objetos que ya teníamos modelados en su momento. Buscamos la carpeta del archivo, y lo abrimos. Al abrirlo nos aparecerán todas las carpetas, con todo lo que se encuentra en ese proyecto, ordenado según categoría. Lo que necesitamos se encuentra en la carpeta de objetos. La abrimos, y seleccionamos lo que necesitemos. Tras ello, solo tenemos que pulsar, anexar, e inmediatamente serán agregados a nuestro nuevo proyecto. Pero aún no están integrados a él. Esto lo sabemos, porque nos aparecen en color rojo en su contorno. Con todos ellos aún en esta condición, los agregamos a una nueva colección, y ahora sí. Los soltamos para que ya queden integrados dentro de nuestro proyecto. Si seleccionamos cualquiera de ellos, veremos que su contorno es anaranjado. Ya podremos manipularlos, y situarlos, en su posición definitiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si necesitásemos agregar más objetos desde otros proyectos diferentes para completar la escena, lo haremos de igual manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tutorial de dicha técnica y en la medida de lo posible lo grabaré. En mi próximo vídeo de esta serie les mostraré cómo modelar una silla sencilla, un cojín para el asiento con textura de tela y unas alfombras con texturas. Les enseñaré cómo agregar doble textura sobre una de ellas para rellenar el centro vacío. Como siempre, si alguna duda les ha quedado, dejen su consulta en los comentarios. No olviden dejarme su like. Nos vemos en las siguientes aventuras.